¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá. Esta señora Sueci Calleja, quien es una completa sinvergüenza, corrupta, no se le puede llamar de otra manera, hipócrita, una traidora a la patria. Nos juraste, Sueci, que no ibas a hacer lo mismo e hiciste lo mismo y a la gente, al pueblo que te da de hartar, que te ha dado casa lujosa, lo has apuñalado por la espalda. Veamos. Está bien. Quien defiende a un corrupto también es corrupto. A excepción del diputado suplente de Sueci Callejas, que no es asesor, sino que tiene otro cargo dentro de la Asamblea Legislativa, es diputado suplente y tiene una plaza en la Alcaldía de San Salvador también. O sea, tiene triple cargo. Todas las plazas fantasmas ya no están a cargo del pueblo salvadoreño. Le duela a quien le duela. Si usted está llorando por sus corruptos, usted también es corrupto o corrupta. Entonces, evalúe bien a quien defiende. Evalúe bien por quien mete la mano. Evalúe bien a quien le rinde pleitesía y a quien le va a besar el anillo. Ahí lo tiene, brother. Justamente todo lo que ellos han hecho. Le besaron la argolla a Nayib para estar ahí para robar. Imagínate que le encuentran esta plaza fantasma a Sueci Calleja. Porque, ¿quién avala las contrataciones? Yo no creo que ella sea tan idiota de que no sepa cómo es que su asistente tiene tres plazas fantasma. O sea, la tiene él y no la va a tener la Sueci Calleja. No la tendrá por medio de ellos. Se necesitan fuentes de empleo en El Salvador. ¿Y cómo es posible que estos diputados acaparen hasta tres empleos? Hasta tres. Yo creo que es un momento de que menos debemos de parar. Veámonos en Venezuela. En Venezuela, el punto está ardiente. Y gracias a que la gente ha salido a las calles, ha salido a aclamar. Y nosotros, en redes sociales, vamos a comenzar una nueva revolución. Qué bueno que todos los youtubers se han puesto de lado de mi agenda en combatir la corrupción. Ahora sí, venga de donde venga. Y en este caso, vino del color cyan. Por muchos meses, incluso años, estos youtubers se encargaron de estarme atacando a mí por divulgar la agenda corrupta que tenían Nayib y sus diputados. Y hoy resulta que Marcelo Larín, una vez más, tenía razón. TSS también ya se ha unido a todo esto. El pueblo no debe de quitar el dedo del reglón. Van a estar como locos intentando tirar una cortina de humo. Ya vimos a Willem Soriano. Ya vimos a la Alexia y a muchos diputados criticando a Nicolás Maduro como si les importara realmente lo que pasa allá en Venezuela. Pero no quieren dar respuesta de lo que está sucediendo en El Salvador con el saqueo que estos hipócritas han estado haciendo. Bukele decía una cosa. ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que tengamos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? Solo tres años y ya llevan casi la mitad del saqueo que hizo el FMLN en diez años. Imagínate. Solo la asamblea. Porque no sabemos cuánto dinero ha desaparecido el gobierno de Bukele. No sabemos quiénes son las empresas que Nayib Bukele y sus aliados han creado para extraer los recursos públicos. Todo eso no lo sabemos por el momento. Pero ya es necesario que empecemos a abrir los ojos. Es momento que empecemos a despertar, a relajar los músculos de la mañana, a estirarnos porque no podemos seguir con este saqueo. Oigan, ¿cómo es posible? Se lo pongo en este paralelo. ¿Cómo es posible que Taiwán, que sea una isla, tenía como su máximo enemigo a China? ¿Y Taiwán, brother, que es una isla, vive una vida del primer mundo y no como lo es El Salvador? El Salvador, Alemania, que quedó destruida por la Unión Soviética, por Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia, quedó devastada. Desde 1945 hasta el sol que alumbra ahora. Y miren cómo está. Es que en 20 años esos tipos ya estaban liderando la economía europea y como lo siguen haciendo hasta ahora. Y nosotros no podemos salir de la puta corrupción ahora liderada por Bukele. liderada por Castro y sus diputados. Nunca vamos a salir del país. Estamos acostumbrados a eso. El único que ha progresado aquí es Nayib. Ya lo vio. Siendo presidente se hace cafetalero y tiene su propia empresa que la anuncia con recursos públicos. Usted lo puede ver ahí, en sus redes sociales, usando el aparataje estatal. Él es el único que se ha beneficiado de todo esto. Usted ni tomarse un café de Acora puede porque le han sacado a todos los vendedores del centro. Hoy tiene que ir a comprar café de un dólar. Imagínese usted con el mismo sueldo de hace 15 años o 20 años. Le he puesto dos ejemplos de país. En 1948. ¿Quién se funda? Israel. ¿Vaya a ver Israel? Dígame si nosotros tenemos una pizca de la tecnología de Israel. No tenemos nada. Ni su economía, ni absolutamente nada. Es un país que siempre está en conflicto, pero eso no le permite de que se va a quedar estancado. Nosotros hace mucho tiempo que no estamos en conflicto. Teníamos un conflicto con los pandilleros. Nayib prometió que si se eliminaban los pandilleros la economía iba a estar mejor y mejoró. Sí, pero para ellos. Para ellos, para el pueblo no. No, porque cuando le quitan los pandilleros, ellos son los que se suben ahora a rentearle al pueblo. Le suben los impuestos, le cobran por absolutamente todo. Pero ellos, con grandes sueldos de 14 mil, si no es que hasta 27 mil dólares. Así es como viven. Vimos a la sinvergüenza de la Alexia Rivas diciendo que ella apenas y sobrevivía con uno de sus sueldos. Se pueden dar cuenta de eso. Pero bueno. Espero que le haya servido este programa para despertarse y todavía usted de esos adormecidos como Gualterengo. Y Gualterengo, que devuelvan los robados. Esos maletines negros que le dan a través de publicidad. Él, si de verdad está el pueblo, que se abstenga de recibirlos. Porque el pueblo se está quedando sin recursos, sin dinero, sin vivienda, sin comida. Y él, enriqueciéndose una vez más como lo hizo con tiempos de Cristiani. Hasta pronto.